Somos dos marionetas que no queremos Dos marionetas porque no nos vencían El lucho es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una oficina Hay otra marioneta que está llorando Pues se ha quedado sola Rincón Este corazón y este traccionado Su muro es un corazón que no existe cartón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La la ila, la la ila La la ila, la la ila La lai la, la lai la El público exigente que lo perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver el dolor ajeno Mientras en marionetas es la fruta serio El escenario tiene decorado Hay temas de playas llenas de sol Y muchas marionetas por todo el lado Que ríen a mariciente al igual que yo No llores, no llores Las venas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Las venas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Marionetas de cartón, venas del alma, hacen malar el corazón No llores, no llores Marionetas de cartón, venas del alma, hacen malar el corazón No llores, no llores No llores, no llores Venas del alma, hacen malar el corazón No llores, no llores ¡Gracias por ver el video!